¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dermalinov comentando un nuevo vídeo y estamos aquí en el Survival 1.6 en el episodio número 22. Bien, bueno, ¿estáis viendo que esto ha cambiado? ¿Esto es diferente? ¿Qué coño es esto? Bueno, pues esto es el Survival, la triple trampa de mobs, por si alguien no lo sabe, que la puse a decorar en directo, ¿vale? Puse a decorar, tenéis el directo por los vídeos, lo podéis ver, decoré este... ¿Qué día fue? Se me ha ido la olla. ¿Este domingo? Sí, sí, este domingo hice el livestream, ¿vale? Decorando en directo, respondí muchas preguntas que me habéis preguntado y, pues bueno, para los curiosetes, por si queréis saber algo, pues ahí están las preguntas. Y bueno, pues ha quedado esto así, me mola un huevo como ha quedado, o sea, ha quedado muy, muy chulo. Hay gente que me ha dicho que no hace falta gastar tantas gloves o no sé qué, o sea, no lo voy a usar para más. Así que a mí me gusta como ha quedado esto, está chuli, chuli, chuli. Y bien, bueno, en este episodio... En este episodio vamos a dejar aquí los raíles. ¿Qué vamos a hacer? Pues en este episodio vamos a dedicarnos a... Solo a... Vamos a poner aquí la cama. Vamos a dedicarnos a encantar, ¿vale? Vamos a ir a prepararnos ya. Por cierto, esto aquí he hecho una mini... Mini esto, mini... ¡Mierda! ¿Cómo era? ¿Cómo no me sale la palabra? Mini... Esto de trenes. Ah, igual eso. Para que me salga directamente el Minecraft. Minecraft iba a decir, la Minecraft. Ahora lo ponemos al fondo ahí también una, cuando vayamos a por cositas. Y bueno, vamos a ver. Hoy nos vamos a dedicar a encantar para prepararnos para ir a por el dragón. Porque probablemente el siguiente episodio... No lo aseguro porque no sé qué tengo en mente, la verdad. Uy, esto está al revés. Puede que vayamos a matar al dragón ya en el siguiente episodio. Por eso, vamos a ir a prepararnos. Oh, este lo vamos a tener que mejorar seguramente. A ver, así que vamos a ver. Vamos a ir a prepararnos aquí todo esto. Vamos a llevar... Vamos a traer unas cuantas cositas que tenemos del otro para poder encantar. Vamos a encantar arco. Necesitamos conseguir... Infinity. Creo que era así que se llamaba Infinity. Se me olvida el nombre. Bueno, para el arco. Para tener flechas infinitas. Necesitamos hacerlo. Tengo aquí muchos arcos, así que los haremos estos. Flechas tengo bastantes. Lo que tengo que traer son picos, espadas... Y armadura nueva. Así que vamos a llevarnos los diamantes. Vamos a traernos mesa de encantamientos. Libros. Librerías, perdón. Una minecart, mira. Vamos a llevar también... A ver, tenemos esto, esto. Vamos a llevar esto también. Y bueno, ya que estoy me llevo esto. Para hacer esto en la otra parte. Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Una antorcha de redstone. No sé qué hacer. No tengo antorchas. Tengo un palo. No tengo cuatro palos. ¡Un palo! Vale. A ver. Vamos a meter aquí esto, así. Vale. Vamos para allá. Mirad cómo funciona esto. Hostia, me ha cojonado. Hace pop. Y ya está. ¡Wey! ¡Cómo mola! Vamos para allá. Vamos a hacer también la estación. Ahí está. La estación de minecart. Es básica. Pero no necesito nada más, la verdad. Vamos a ir para allá. Vamos a hacerlo. Vamos a traer el material. Y vamos a empezar a encantar cositas y a mejorar. Porque quiero mejorar también. A ver si no tengo un pico también con fortuna. Y si el touch de diamante. Porque los de hierro los tengo ya ahí asqueados. Así que vamos a ver. Soy nivel 35. Puedo encantar una cosita. Vamos a empezar encantando un pico de diamante. A ver si nos toca uno o no. Mejor vamos a encantar una espada de diamante. Porque nos hace falta, la verdad. Vale, antes vamos a preparar aquí esta estación aquí. De esto. Vamos a picar para allá. Bueno, no hace falta, la verdad. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí el dispenser. Vamos a ponerlo aquí mismo. Aquí. ¿Por qué no? Metemos ahí eso. El botoncito. Vamos a ponerlo aquí. Y a ver. Hacemos una. Así mismo. ¿Por qué no? Picamos aquí. Metemos una antorcha. Y listo. Vamos a plantear así. Y a ver. Vamos a ver. Vamos a parar. Ahí está. Vale, pues ya tenemos nuestro esto. Con eso es suficiente. Simplemente llegamos aquí. Ponemos las dos. Y ya está. ¡Hala! Hecho. Vamos a por lo siguiente. Venga, vamos a por lo que nos interesa. Vamos a comer. Vamos a pillar el material necesario. Y vamos a ir a preparar ya los encantamientos. Este episodio va a ser encantamientos. Y seguramente se va a llamar encantamientos. Así que... Por cierto, quería preguntaros una cosita. Decidme con los comentarios, ¿vale? Que probablemente este domingo... Perdonad. Probablemente este domingo suba una nueva serie. Que no es de Minecraft, ¿vale? Es de un juego que es bastante interesante. Pero decidme qué os parece, ¿vale? Es un game de... ¿Vale? Se llama así. Game. Vale, voy a ponerlo aquí. Game. Death. Tycoon. Vale, se llama así. Acaba de salir el 29 de agosto. O sea, ha salido hace unos días. Bueno, por lo menos hace un día, creo. A ver. Exactamente. Si estáis viendo el vídeo el viernes. Ha salido hace un día. Y bueno, pues yo me lo he pillado. Así que me gustaría que decir qué os parece. Porque estaría bien hacer una serie. En plan, pues para crear... Simplemente es un simulador, ¿vale? De creación de videojuegos, ¿vale? Tú eres un joven... Eh... Que ha acabado la universidad. Que quiere programar. Y que quiere hacer un juego. Te montas su propia empresa y no sé qué tal. Y vas subiendo. Y puede estar muy entretenido, la verdad. ¡Wow! Tenemos un stack casi medio. ¡Guay! Vale. A ver. Vamos a ver aquí cositas. Esto por aquí. A ver. Vamos a lo que vamos. Por aquí. Tenemos una de flame, power y punch 1. Punch 2. Pues... Pues... Como el flame. No sé qué hacer. Le pondremos a este. Porque es más. Un power 4 y un punch 2. Le ponemos a este. Si nos toca, claro. El infinity. O como se llama. Es que no me acuerdo. Vamos a llevarnos esto. Este... O no, vamos a llevarlo. Porque por si acaso. ¿Por qué no? No tenemos espada. Vamos a llevarlo también. ¿Por qué no? Vamos a ver. Tenemos aquí... No tenemos nada. Uy. Ahí. Vale. A ver. Podemos llevarnos los diamantes. Tenemos... Vamos a hacer un yunque ahora mismo. Y aquí estamos. A ver. Eran tres de estas. No. Eran tres. Y era esto así. No. Era así. Vale. Ya tenemos un yunque. Necesitamos libros... Librerías. Perdón. Son diez. Así que necesitamos una más. Vamos a ver. Vamos a hacerla. Así. Vale. Ya tenemos diez librerías. Perfecto. Vamos a dejar los libritos aquí. En nuestro sitio. Bueno. ¿Por qué no? Vamos a llevarnos un poquito. A ver. Librerías. Mesa de encantamientos. Tenemos. No tenemos. No tenemos mesa de encantamientos. Vale. Pues ¿cómo se hacía la mesa de encantamientos? No me acuerdo. Vale. Voy a tener que ver el crafteo. Sé que necesitaba obsidiana. Uy. Ahora. Sé que necesitaba obsidiana. Bueno. Voy a ver el encantamiento. Porque si yo no me acuerdo. Vale. Ya tenemos. Ya he visto el crafteo. Necesitaba cuatro de obsidiana. Que ya los tengo. Así que era obsidiana. Dos de diamante. Un librito arriba. Y listo. Vale. Pues a ver. Tenemos todo. Tal, 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 tal. Vale. Pues yo creo que está todo. ¿No? Que yo sepa. Está todo. Vámonos. Venga. Vámonos para allá. Vamos a empezar a encantar. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo muchas ganas. Eso por ahí tengo que limpiarlo. Algún día lo haré. ¿Algún día? Vete tú a saber cuándo será. Y... ¿Cómo mola esto? En serio. Una pasada. Bueno. A ver. También comentaros que... Bueno. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos... Que me estuve... Estuvo viendo el livestream del survival. La verdad es que estuvo bastante entretenido. Estuvo muy chulo. Y... Y bueno pues... Ya sabéis que... Un día de estos seguramente ya habré empezado. No estoy seguro. Esto lo estoy grabando antes. Pero un día de estos ya habré empezado con la serie survival. ¿Vale? Tengo pensado por si alguien no la ha visto. Que se vaya por el canal. Tenía pensado hacer una serie del Minecraft en directo. Siempre va a ser en directo. Y he hecho un pack de mods. ¿Vale? Bueno. Me ha ayudado a Adolfeno. Y eso. He hecho el pack. Y bueno. Ha estado bastante chulo. Ha quedado bien. De mods de Pixelmon. Y unos cuantos más. Y bueno. Pues ha quedado chulo. Ahora vamos a ver. Vamos a poner aquí las cositas ya. A ver. Los secretamientos vamos a ponerlos aquí mismo. A ver. Sería así. Así ¿no? A ver. Sí. Así. Vale. Aquí hay algo. Aquí hay algo que falla. ¿O no? Aquí hay algo que falla, ¿no? A ver. Uy. Ya está encantado. A ver. Necesitamos una que no esté encantada. Esta. No estoy. Está encantado. ¡Ah! Está encantado todo. Un libro. Nivel 20. Mierda. Necesitamos más. ¿Cuántas se necesitan? Creía que eran 10. ¿O son 20? Hostia. Pues. A ver. Aquí tengo algún libro o algo. No. Voy a cortar. Voy a ir a por librerías. Y en cuanto tenga todo. Pues. Volvemos. Ah. Bueno. Pues. Necesitaban. Se necesitan 15 librerías. ¿Vale? No. 5 para llegar al nivel 30. Yo creía que eran 10. No sé por qué. Se me había ido de la cabeza. La verdad. Se me había ido. Se me había metido en la cabeza que eran 10. Pero bueno. Tenía justo. O sea. Tenía la madera justa para hacer 15. Y menos mal. Porque si no me habría quedado en todo. La verdad. Me habría quedado en todo. Pero bueno. Vamos a ver. Por cierto. Por cierto. Tengo un pack de texturas. Que ya sabéis que a mí. Yo odio los packs de texturas. Pero este es curioso. Y voy a jugarlo. Venga va. Voy a jugarlo. Hoy. Todo. En todo este episodio. Voy a jugar el pack de texturas con este puesto. La verdad es que está bastante chulo. A mí. Ya lo sabéis que a mí. Yo no soy de esos. Pero bueno. A ver. Así. Justo. Bien. Ahora vamos a ponerlo en opciones. Resource packs. Este. Se llama Faithful. ¿Vale? Se llama Faithful. Es el mismo que el normal. Exactamente el mismo. Pero en vez de 16 por 16. Es 32 por 32. Y bueno. Pues. Ya sabéis que. Yo odio los packs. Sobre todo. Porque. Llega un momento que yo no sé. Que es cada cosa. O que me. Bueno. Que básicamente. Que me lío. Con. Por ejemplo. Porque si. Uy. Le he dado sin crear el cubo de azul. Porque. Yo que sé. Porque veo esto. Bueno a ver. Un ejemplo. Vale. Es bastante bestia. Pero veo esto. Y creo que esto es cobblestone. Y es gravilla. Vale. Un ejemplo. Pues eso por eso me lían. No me gusta hacer. No me gusta jugar con packs de texturas. Pero bueno. Este es el mismo. Exactamente el mismo. Solo que en vez de 16 por 16. Píxeles. Es 32 por 32. Y bueno. Pues se ve todo mucho más definido. Esto es bastante curioso. Así que vamos a jugar en este episodio así por hoy. Y a ver que os parece. Es curioso. Está bien. No está mal. Para ver. Vamos a empezar con. Necesitamos. Vamos a probar que soy nivel 35. Esto se ve. Es que se ve todo raro. En serio. Pero bueno. Vamos a pillar unas cuantas de estos arcos. Y vamos a juntarlos. A ver así. Vamos a juntarlos. Los arcos. Así digo yo que se arreglará. Enterito. Ahí está. Y vamos a encantarlo. Vamos a encantarlo y a ver que nos sale. Espero que nos salga Infinity. La verdad. Porque me hace mucha falta. Vamos a ver. Power 3 y Flay 1. Me cago en todo. Que basura. De arco. Vale. Pues a ver. Vamos a enchufar. La de los zombies. Doble. Vamos a ponernos aquí. Vale. Y bueno. Voy a ir mientras. Con la mesa de crafteo. Que se vayan saliendo los zombies. Y vamos a hacernos una armadurita entera. Para encantar. Casco. Vale. Piernas. Y esto. Ahora necesitamos hacernos. Vamos a hacernos dos picos de diamante. Mierda. No tengo. Tengo por aquí madera. Dime que sí. Dime que sí. No tengo madera. Tengo que tener madera. No me jodas. A ver. Y aquí. Uf. Me da un mal. A ver. Vamos a hacer palitos. Así. Vale. Vamos a hacer dos picos. Vamos a hacer dos espadas. Y ya. O sea. Ya. Suficiente. Vamos a dejar esto aquí. Y todo esto lo vamos a ir encantando ahora poquito a poco. El yunque. Es verdad. Voy a poner aquí el yunque. Vamos a seguir poniendo ya las cositas. Como esto va a ser la zona de encantar. Pues voy a trabajar aquí. Con todo esto. El yunque vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo. Y ya está. Que yo sepa. Agua infinita. Pociones haré. Por si. Yo que sé. Por si me apetece. Y bueno. Pues yo me voy a quedar. Uy. ¿Cómo coño han caído hasta ahí? ¿Qué coño? ¿Tenían que caer aquí? No entiendo. No deberían. Que yo sepa. Los zombies tienen que caer aquí. Voy a matar a estos dos. Ah claro. Claro. Vale. ¿Os acordáis de que había. De que tenía que ponerlo? Claro. Se habrán caído por ese hueco. Vale. Pues bueno. Voy a. Voy a quedarme aquí un ratito. ¿Os acordáis que arriba. Había dejado un hueco. Porque. Tenía que pasar los esqueletos. Pues por ahí se habrían caído. Bueno. Voy a dejarlo esto aquí. Y en cuanto. Pues llega al 30. En cuanto salgan muchos zombies. Pues entonces. Volvemos. Madre mía. Madre mía. Como se escucha el sonido. O sea. Me estoy quedando. Sordete. Vamos a probar un poquito. Vamos a ver. Se están muriendo unos cuantos. Ahora tengo 3. 20. Madre mía. Estoy por subirlo uno más. Por probar. Seguramente haré eso. Probaré. Porque es que. Madre mía. Se están muriendo muchos. Tengo 30 solo aquí. En verdad parece mucho. Pero no es nada. O sea. Se me mueren bastante. No sé yo si está bien esto. Decidme a vosotros. Por favor. En los comentarios. Si debería subirlo uno más o no. Están. Es que están a una altura más. De lo que pone en la wiki. O sea. El wiki ponía 23 creo. Y yo los he puesto a 23. O sea. Sí. Ponía 23. Y yo los puse a 23. Y en cambio. Se morían muchos. Y subió uno. Y ahora estarían a 22 bloques de altura. No sé yo si. Es que. No sé. Y bueno. Ahí ya. Salen. Hostia. Salen un huevo por ahí también. ¿Ves? Eso no me mola mucho. A ver. Joder. Aquí han salido también muchos. Y estos cuestan de matar. Obviamente. Porque se caen antes. Esto no me mola. ¿Ves? Coño. Esto no me mola. Pero no sé cómo arreglarlo. Así que. Es que no tengo ni idea. No. Estos tengo que matarlos con la espada. Esto me da rabia. Ya pensaré en algo cómo sacarlo. La verdad. No. Ahora mismo no se me ocurre nada. Pero bueno. Estoy a nivel 18. Me he quedado con bastante. Miradlo. Es que no paran de caer. No sé qué hacer. No sé. Pensaré en algo. La verdad. Por ahora los dejaré aquí. Que se vayan cayendo. Mirad. 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 Esos mañitos. Ay. Esos mañitos. Mira. Es pequeño zombie. Ay. Es pequeño zombie. Hostia. No he visto ninguna aún en mi survival. No había visto ninguna. Pero mira. Ahí también hay uno. Cuánto. Mira ese. Mira ese pequeñito. Ay. Es pequeñito. No sé si salen por aquí. Creo que no. Bueno. Digo yo que habrían salido ya. A ver. Voy a seguir matando. O sea. Voy a seguir así. Poquito a poco. No quiero matar a los pequeños. Quiero dejar al pequeñito. Pero es que es imposible. Macho. Oh no. Por tu. No pequeño. Igual ese va a morir. Joder. Es que no paran. Tío. Eso tengo que arreglarlo. Y no sé cómo. La verdad. No se me ocurre. Mirad. Si vosotros os ocurre. Os acordáis. ¿No? O sea. Cuando están en el spawn. Y aquí hay un agujero. Cuando pasa por aquí. Aquí hay un agujero. Donde se van a caer. Y son estos. Le da mucha rabia. En serio. A ver. No quiero matar al pequeño. Ahí está. ¡Ah! Es pequeñito. Mira. Es pequeñito. No. ¿Es una experiencia o sí? No estoy seguro. Uy. Qué susto me ha dado. Tengo que hacer un cubo de basura. Porque aquí me estoy llenando de mierda. Y no me interesa. La verdad. Para el pozo seco. Vale. Me queda poquito. Voy a dejarlo así. En plan. Yo qué sé. Voy a dejarlo tiempo. Y ya. Pues cuando suba de nivel. Grabaré. Ok. Vale. Vamos a ver. Vamos a romper esto rapidito. Nivel 24. Aquí no sé cuántos hay. Pone 30. Pero yo no me fío. Yo creo que aquí hay muchos más. O sea. Yo he dejado bastante tiempo. Bueno. No lo he dejado bastante tiempo. Pero. He dejado bastante rato esto. Bueno. Pues sí que hay 30. Joder. Creía que había más. Vale. Pues nada. Esto lo voy a dejar mañana. Porque esto se me va a rellenar. Una cosa. Aquí siguen cayendo. Y lo que he hecho es. Poner una piedra. Ahí para que no caiga ni arriba. Más que nada porque se están cayendo. Voy a idear algo. Pero en el siguiente episodio o algo así. Lo haremos. Después de matar al dragón. O sea. Ahora mismo paso. Así que voy a dejar esto en chufadete. Claro. ¿Cómo? Si. Si esto estaba. Parece que un imbécil tío. Esto estaba. Joder. Lo había dejado encendidas las luces. Por eso no caían más. Bueno. Pues eso. He hecho las cuantas cosas. Bueno. Yo seguiré por aquí. Vale. Dale. Pues ya está. Tienes un imbécil por aquí. Bueno. Vamos a un imbécil. Voy a romperla. Por ahí no se caen porque he puesto la piedra esa. Pero vamos a ir a arreglarla luego. Antes de acabar el vídeo. Voy a decir. Extreme style. Antes de acabar el vídeo. Espero que no se me olvide. Voy a. Iré a arreglar eso. A poner pistones. O pensar alguna forma como hacerlo para el siguiente episodio. Pero bueno. Ahora vamos a romper todo máximo. Llegamos a la elección de niveles. Lo voy a comer. Un poquito. Tenemos aquí esto. Ahí está. Vale. Pues eso. Vamos a ver cómo va. Y bueno. Pues a ver. Esto lo estoy grabando un día después de hacer el primer stream. Que he hecho del pixel mod. Que ha sido un pain total. Y el mod tiene unos grandes fallos. Así que por lo tanto dejaré de hacer eso. Vale. Y borrarle al vídeo. Así que empezaré la serie en directo de mods. Con un pack. Vale. Ya he hecho. Que es el feed the beast. Un de a ser. Que lo empezaré seguramente la semana que viene. O este fin de semana. Ah. Probablemente este fin de semana empiece ya. Si este fin de semana hago. ¿Con la stream de LOL o la stream de la serie de mods? Así que bueno. Hostia. A nivel de. Y dos tíos no me he enterado. Bueno a ver. Vamos a encantar. Ya hemos encantado un arco. Que ha sido una total. Basura. Pero bueno. Tengo muchas flechas. Así que yo creo que no voy a tener problemas de eso. Y si no me quedo un poquito en esto. Vamos a ver. Vamos a empezar a encantar. Espada. En verdad tengo una buena espada. Notepad 2. Y Sardinx 4. Voy a reparar. O no. O no. No, no, no. Vamos a encantar una espada por tener nada más. Madre que lo parío tío. Paneo de los antropodos. 4. 30 niveles para esta basura. Vale. Eso es lo que te digo. Vale. Pues a ver. Vamos a encantar ahora. Un pico más por tener. Y todo el equipamiento. Así que. Voy a ir encantando. Vale. Y en cuanto encante todo. Volvemos. Vale. Porque no quiero entreteneros mucho. La verdad. No quiero entreteneros. Así que voy a encantar. Y en cuanto encante todo. Os lo enseñaré seguramente. El encantamiento. Tal y como queda. O cuando lo pillo. Por si ya decís que hago trampas. Que ya veis que yo en este mapa. No tengo activos ni trucos. Ni hero. Activares la vida. Así que. Vale. Os dejo. Al comer. Yo sigo con la pilo mío. Nivel 30. Me muero de ahí. Aquí sigue cayendo zombies. Y yo. Quiero encantarme. No se puede sacar ya esta espada. Y la van a dar por culo. Porque voy a mejorar. Esta. Luego. Vamos a mejorar. Un pico. No. Pasamos. Vamos a. Ya lo repararé. Pero es que tengo. Por ahora. Lo que necesitamos es tener una buena armadura. Así que. Vamos a ello. Oh. Oh. Protección 3. 2. Está. Perfecto. De puta madre. Perfecto. Me encanta este. Buena compra. Iba de compra. Vale. Buena. Buen encantamiento. Sí señor. A ver. Yo sigo aquí con lo mío. Consigo. Bastante rápido. En media hora. Tengo un nivel 30. ¿Me llevara? ¿Me llevara? ¿Vente minutos? Tengo el 30. Seguro. Es más. Antes. Me he olvidado ponerlo. Me he olvidado. Que lo tenía puesto. Y no sé qué ha pasado. Que me ha crecido Minecraft. Y cuando me he olvidado Minecraft. Tenía zombies por aquí. Por todas partes. No sé por qué la verdad. Pero bueno. Se me había ido todavía. Estoy conseguiendo bastantes. Rail Dross. Estos 3 de hierro. Son de estos. Vamos a comer. Y yo. Sigo con lo mío. Un vulcani. Un vulcani. Un vulcani. Muere. Muere vulcani. Joder. Como aguanta el tío. Mueve bien. Bueno. Nivel 22. Sigo por ahí. Otra vez. Mato estos dos. Y esto. Vale. Tengo que encatar otra cosita. Ya tenemos el pecho. Vamos a por las botitas de diamante. Protección 4. Perfecto. Es lo único que yo quería. Ahora. Unas protección 4 aquí. Y una protección 4 aquí. Y ya está. O sea. Tenemos un kit muy muy bueno. Y ya pues estaremos preparados para ir a... A por este. A por el señor de dragón. Que haremos en el siguiente episodio. Por cierto. A ver. Yo sigo aquí. Que me queda encantar. Un par de cositas más. Madre mía. Madre mía. O sea. Todo esto. Este kit. Me lo ha soltado un zombie solo. Tenía el kit entero. Y me ha soltado esto. Me he quedado flipando. Vaya tela. Lo que me ha soltado el tío. Pero bueno. Ya está. Continúa el treto otra vez. Ya tenemos encantado las piernas. Las zapatillas. Las botas. El pechete. Vamos a por los pantalones. Protección 3. Bueno. Protección 3 y 4. Está decente. Es decente. Bien. 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 Me gusta. Me gusta. Nos falta el casquete. Y ya está. Y vamos a intentar luego una vez más un arco. Y si nos toca Infinity. Pues nada. Mala suerte. Así que. Voy a seguir yo con esto. Que nos quedan un par más. Vale. Creo que ahora hay que eliminar. Se me agarran un poco. Todo está abierto. Me está. Están brindando. Y cuando he vuelto. Pues ya está. No han sido zombies. No pasa nada. Así. Llenamos. Llegamos a empezar. 30. Para el pico y para todo. Ahora a ver. Estamos. Bien. Un poco más. 36. Bueno. Me quedará luego para el nivel 15 o así seguramente. No. No creo. Llegaremos al pico. 30. Listo. A ver. Tenemos que haber dado esto. Y falta el casquete. Y el casquete nos va a dar un... Mierda. No. Es que no tiene ni protección. Bueno. Yo me lo pondré por tener algo. ¿Sabes? Porque es que... Ah. Es como la espada. Inútil. Blast protection. Protección contra proyectiles. Si no me equivoco. ¿No? Blast. No. Todas situaciones. Protección contra creeper. Pero es que yo no voy a pegar con los creeper. Me voy a pegar con el... Bueno. Ese me viene bien para cuando me pegue con el whither. ¿Sí? Ese me viene bien. Ese me está bien. Yo usaré este. Pero cuando vaya al nether usaré el otro. O sea, caso. ¿Vale? Más que nada. Yo qué sé. Por cualquier tontería. Usaré el blast protection. Ya que tiene algo más. Vamos a ver. Vamos a comer. Vamos a llegar al 30. Ya tenemos todo encantado. Así que. Vamos a ver. Lo vemos. Ahí está. Y tenemos que... Pues a ver. Este principio se va a acabar en nada. Voy a encantar un arco más. A ver si me toca infinity. Y seguramente lo que haremos sea. En el siguiente episodio. Pues. Iremos a conseguir endermans. Y a buscar. El stronghold. Porque no lo hemos encontrado. Bueno. Por cierto. Si. Si hay algún live stream. Este sábado o domingo. Lo avisaré. En este vídeo. Seguramente tendrá una anotación arriba. Al principio del vídeo. Así que ya lo habréis visto. Si hay live stream o no. Y si no. Pues atentos a twitter. Y ya está. Bueno. Nivel 19. Nos queda un nivelito más. Y vamos a ver si conseguimos infinity. Uno no. Mira. Voy a ver por la página esa del. Os pondré la página en la descripción. Para que les deis un vistazo. Es para ver. Con tantos niveles. Que te puede tocar. Que probabilidades hay. Y todo eso. Voy a echarle un vistazo. Bueno. Lo vamos a ver juntos. Si hace falta. Si. Voy a buscarla. Como se llamaba. Y. Enchant calculator. Creo que era algo así. Y vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Voy a buscarla. En directo. Graban sin grabar y todo. Venga va. Sin parar digo. Enchant calculator. Aquí está Minecraft. Enchant calculator. Vale. Vamos a ver. A ver. Esto así. Ahí está. La estáis viendo. Vamos a poner el Minecraft detrás. O bueno no. Vamos a hacerlo así. Vale. Aquí tenemos la página. Quiero. Wood. Pickaxe. Leggings. Shove. Sword. Book. Axe. Bow. Al nivel. 20. Vamos a poner. Vale. Nivel 20. Calcular. Probabilidad de que nos toque infinity. 7%. No me gusta. Back. Vale. Vamos a poner aquí. Probabilidad de que nos toque infinity. Perdón. Wood. Book no. Wood. Wood. Bow. Infinity. 1. Calcular. Vamos a ver. Aquí lo podéis ver. Vale. Esta es la probabilidad de los niveles que nos puede tocar infinity. Pues al nivel 24. Un 9,5%. Es casi como el 30. Así que vamos a llegar al nivel 24. Y vamos a encantar un arco. Vale. ¿No estáis viendo aquí las probabilidades? No está nada mal. Vale. A ver. Vamos a poner esto así. Otra vez. Vamos a ver. Vamos a encantar hasta el nivel. Vamos a llegar hasta el nivel 24 con esto. No. No. Con esto no voy a llegar ni de coña. Pero bueno. Voy a preparar el arco y todo ese rollo. No por dónde caer eso sí. Madre mía. Vamos. Vamos. Vale. Nivel 21. Vamos a comer. Estoy usando esta comida porque es que si no es un derroche que flipas. Vamos a quitarla aquí a la basura. Fuera. Fuera. Vamos a dejar esto aquí. Vale. A ver. Vamos a estar en el arco. Vamos a pillar arcos de estos destrozados. Y vamos a mejorarlos. A ver. Vamos a mejorarlos aquí y así caen los zombies. Ponemos este. Bueno. En algún momento esto nos sobra. Vamos a tirar este porque no nos hace mucha falta. Fuera. Vale. Ya tenemos el arco. Solo nos falta encantarlo. Si toca el infinito va a ser perfecto porque lo juntaré con este que es la hostia. Este es. Bueno. Flame 1. Uber. Nada. Es que este es increíble. Venga. Va a nivel 24 rapidito. Y este será el último encantamiento que haremos en este vídeo. Así que venga. Venga. Bonito. Zombies. Mira el pequeñito. Como mola tío. Mira mi pequeñito. Ay. Muere. Bueno. Esto ya lo haré en otros episodios después del dragón porque. Bueno. Por ahora lo haremos a man. Y ya está. A ver. Hemos conseguido muchísimos raildrops de estos zombies. A lo tonto. Mira todos estos cascos. Todo este hierro. Patatas. Zanahorias. Aparte he puesto también por aquí. Mira todos estos cascos y patatas y sueltas. Oro. Todo eso son de zombies. Todo. Aquí. No. Aquí no. Todo esto es mío. Vale. Va. Venga. Nivel 24. Que nos queda un poquito. Y si no conseguimos infinity se acabó. Me da igual. Conseguiré flechas. Y ya está. O sea. Y punto. Vamos bonitos. Vamos a comer. Mira. Dos patatas. Bueno. Vamos a pillarnos el arco que siempre viene bien tío. Vamos a dejarlo ahí. Que nunca se sabe. Uy. A ver. Ahí. Vale. Y todo esto ya lo ordenaré para el siguiente episodio. Y en el siguiente episodio lo que haremos será buscar Endermans. Conseguir el Stronghold. Y si lo conseguimos rápido mataremos al dragón. Y si no. Nos dejaremos un episodio especial para matar al dragón. O tengo el F3 puesto. Vale. Pero lo dejo más que nada para ver las entidades. Vale. Por si no lo sabéis. Esto se lleva. Eso significa que te enseñan las entidades que tiene ahora mismo. Este es el número que hay alrededor. Vale. 126. Tengo toda esta mina. Hay muchas minas en plan naturales que están por ahí que están llenas de zombies. Eso lo tendré que arreglar. Y este número es el que estoy viendo ahora mismo en cámara. Por aquí. Vale. Aquí hay zombies que hay 4 zombies. Cerca. O más cerca. Que seguramente serán los que están subiendo por aquí y los que están pasando. Vale. O sea simplemente es eso. Por si no lo supierais. Vale. Por si sabéis. Para que sepáis cuántas entidades. Vale. Entidades. Zombie. Esqueleto. Creeper. Enderman. Vaca. Oveja. Vale. Todo eso. Vamos a matar aquí. Venga va. Que nos queda un poquito solo. ¿Por qué no caen zombies? Madre mía. A ver. Vamos a comer. Ay. Nivel 23. No. Estamos a nivel 24. ¿Qué pondremos ahora aquí? Lucecitas. No voy a ponerla ya. Creo que es una y dos solo. A ver. 22. Vale. Pues tengo que quitar una. Nivel... 24. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si llegamos al 24. Claro. Madre mía. Uy. Antorchas, ¿no? Fuera. Para mí. Va. Venga. Me quedó un poco. A ver. Vale. Entonces si quitas una. Te quita... Te llega al nivel 24. ¿Por qué no caen ahora zombies? Está enchufada, ¿no? Sí. Está enchufada. Zombies arriba o zombies abajo. Vamos. Venga. Un zombie más. No. No. Pero no os moráis. Eso lo tengo que arreglarlo, ¿eh? Perfecto. 24. Vamos a ponerlo y espero que toque infinity. Por favor. Que toque infinity. Por favor. Cagmín. Power 3. Pues nada. Os voy a juntar con este y flame. Bueno. No hay suerte. Nada. Hasta aquí el vídeo. Vale. Espero que os haya gustado. Darle like favoritos. Comentar. Vale. Decidme qué os parece. Que la suerte que tengo es... Es bastante pobre. Estaré por aquí. De todas formas. Antes de grabar el siguiente vídeo. A ver si me toca un infinity. Si me toca, pues perfecto. Y si no, pues nada. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.